Te voy a mencionar los programas para Windows y para Mac para editar video, los que más te recomiendo, gratis y de paga. Yo soy Daniel Hernández y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el video, te quiero dejar algo súper, súper en claro. Este video ya lo teníamos desde hace tiempo, pero es una parte del curso que se llama Creador de Contenido de 0 a 100, que te voy a dejar por ahí el link. Esto es nada más una sección de ese curso completo. Aparte de esto, hablamos de iluminación, de audio, de cámaras, de lentes, de todo lo que te puedas imaginar en ese curso. Pero bueno, sin alargarme más, te lo dejo y espero que te guste. ¿Dónde editar tus videos? Para mí es de las partes fundamentales. La edición es donde le das la magia a cualquier video. Te voy a dar softwares de paga y softwares gratuitos. Pero primero te quiero decir qué es la edición. La edición es donde un productor, una persona, el editor, está colocando fragmentos de video, fragmentos de fotos, de texto, de lo que quieras, principalmente partes de video y la está poniendo en cierta forma para poder desarrollar una historia, para poder contarle algo a quien lo está viendo. La edición literalmente sirve para poder desarrollar increíbles obras de arte. No por nada entrega de los Oscars, de la academia, de todo lo del cine y todo esto, entrega un Oscar exclusivamente al mejor editor. Entonces, es un mundo. Te abre una posibilidad de cosas en tu cabeza creativamente que puedes hacer lo que quieras. Entonces, ya con todas las herramientas que ya tienes, ya con un buen audio, con una buena iluminación y con una buena toma, con una buena preproducción, con una buena producción, una buena grabación, literalmente puedes hacer lo que se te venga a la cabeza. O sea, yo no te puedo dar ejemplos porque yo no sé qué producto, qué servicio o si es tu marca personal. Yo no sé qué vas a hacer. Lo que sí estoy poniéndote todas las herramientas que necesitas, tengas o no tengas el equipo. Pero te aseguro que he visto gente que hace unas ediciones en programas súper básicos que te quedas con la boca abierta. He visto youtubers que con su celular se graban así, van caminando y así son todos sus videos todo el tiempo y son extremadamente exitosos. Porque como te repito por quinceava vez en este curso, vale mucho el contenido. Tu contenido tiene que ser de valor. Tienes que aportar algo a quien te está viendo, a quien está del otro lado del celular, del otro lado de la pantalla, del otro lado de la computadora. Tienes que aportarle algo. Así es que con todo esto dicho, te voy a decir unos programas gratuitos y unos de paga. Pero te voy a dar un consejo que a mí me dieron cuando estaba empezando a editar videos. Y me dijeron, empieza a editar en donde vayas a terminar editando. ¿Esto qué quiere decir? Yo por ejemplo, ahorita editamos en Adobe Premiere. Pero al principio para mí Adobe Premiere me parecía muy fuera de este mundo y muy complicado y muy complejo. Entonces no le entendía mucho. Pero ese consejo que me dijeron es, si vas a editar y esto te lo vas a tomar en serio, edita en donde vas a terminar editando. Porque yo fácilmente podría haber dicho, no, ¿sabes qué? Pues mejor empiezo en un programa mucho más sencillo, aunque esté limitado, pero es mucho más sencillo. Y ya después doy el paso a Premiere. Cada vez se va haciendo más difícil. Entonces, si tu idea es meterte de lleno con esto, crear contenido para ti, para la empresa donde trabajas, para tu empresa, para tu marca personal, te recomiendo que edites en donde vas a acabar editando. ¿Qué es lo que yo más te recomiendo? Adobe Premiere. Pero te voy a dar opciones. Hay mucha gente que puede decir que otros programas son mejores o lo que sea. Te voy a dar opciones. Y te voy a decir al final por qué yo elegí Adobe Premiere. Primero, opciones gratis para la gente que tenga computadoras Windows. Windows Movie Maker. Es uno de los programas de edición más conocidos por esta plataforma. Desde hace muchísimos años le van dando actualizaciones. Y la verdad está bien. Estás un poco limitado, sí, pero para ser gratis está muy bien. Si tú tienes Windows y no quieres invertir en una plataforma más profesional, Windows Movie Maker está perfecto. Para los usuarios de Mac, iMovie. Todo mundo que tiene Mac conoce iMovie porque la aplicación ya te viene instalada por defecto en las computadoras. Si quieres empezar a saber conceptos básicos, estos dos tipos de programas para estas dos plataformas está bien. Pero te recomiendo, como te dije antes, edita donde vas a terminar editando. Y aparte tenemos otro programa que se llama Shotcut. Este está para Mac, para Windows y para Linux. Es súper compatible con una amplia gama de formatos de video. Hay tutoriales, hay muchísimas cosas que te van a ayudar en este primer paso. Entonces te voy a dejar como quieras los links abajo para que vayas a echarles un ojo. Y tú decidas en dónde editar. En dado caso que digas, yo no tengo computadora. Yo voy a editar o en un celular o en un iPad. O en una tableta, aunque sea Android. Existe un programa que se llama Luma Fusion. Este programa tiene un costo. Es un costo muy barato. Creo que son como 10 dólares o una cosa así. No lo sé muy bien, pero es un programa bastante capaz en las tabletas. Está diseñado literalmente para las tablets. Está para Android, está para iOS. Entonces, si esa va a ser tu plataforma para editar, Luma Fusion te lo recomiendo. Y ahora sí nos vamos a los programas de paga que son un poquito más extensos, más profesionales. Incluso donde se hacen ya hasta las películas. Hay muchas películas que se hacen en estos programas que te voy a decir. Uno, Adobe Premiere, donde te digo que edito yo. Adobe Premiere es una licencia mensual. Para mí es de los mejores programas para editar. Nunca me he limitado por el programa en decir, es que no puedo hacer esto porque el programa no me deja. No, jamás en más de 5 años que llevamos con la empresa, jamás ha pasado eso. Entonces, todo realmente está aquí en la cabeza. Programa 2, Final Cut Pro. Este es el programa de edición de video de paga para los usuarios de Mac. Tiene un costo de 300 dólares, nada más pagas una vez y ya está. La licencia de Adobe de puro Premiere creo que cuesta como 15 dólares mensuales. Entonces, bueno, ahí están las opciones. La tercera es Vegas Pro, que también cuesta 300 dólares. Hace muchísimo tiempo que no la uso. He visto gente y de repente me dejan comentarios en el canal de YouTube de gente que sigue usando Vegas Pro. Me sorprende que esté ese precio. Se me hace elevado. Pero, bueno, pues a la gente que ya está ahí y le guste y se siente cómoda, ya está. Ahí está perfecto. Igual que los otros programas, tiene compatibilidad con archivos 4K, etc. Y el último que se está poniendo muy de moda que es el DaVinci Resolve. Yo he visto algunos tutoriales por ahí en YouTube. No me he sentado a usarlo. Hay mucha gente que habla muy, muy, muy bien de este programa. Igual tiene un costo de 299 dólares. Es pago único. Entonces, eso es buenísimo. El tema de Adobe es que es pago mensual. Pero ahorita te explico por qué sigo decidiéndome por Adobe. DaVinci Resolve lo usan mucho para programas de televisión, para editar. En Estados Unidos es como el estándar en programas de televisión. Sé que se han hecho películas de Hollywood ahí también. Fue inicialmente desarrollado para el tema de colores. Para la colorimetría era un programa muy, muy, muy enfocado en los colores de tu video. Y fue poco a poco incluyendo más cosas como del audio, del video y de todo lo demás para poder hacer una plataforma completa. ¿Por qué yo uso Adobe? ¿Por qué yo pago 65 dólares mensuales? Creo que es por toda la licencia completa de Adobe. ¿Qué es la licencia completa de Adobe? Premiere, After Effects, que es para efectos especiales y es un programa extremadamente completo. Que lo sé usar poco, pero lo poco que sé, hay muchos presets que puedes comprar y haces cosas impresionantes ahí. Está el Audition, que es para audio. Está Lightroom, que es para fotos como a granel, con muchas fotos. Está el Photoshop, que es más edición a detalle y te incluye toda esta licencia. Entonces, yo me decidí por esto porque aparte los programas se conectan entre sí bastante bien. Y como te dije desde un principio, nunca me he limitado a decir que en esta licencia pues yo no puedo hacer no sé qué porque estoy limitado. Jamás me ha pasado. Entonces, por favor, no te claves tanto en es que esta plataforma me deja más. Yo no me clavo tanto. Igual es mi forma de ser o no lo sé. Pero siento que todas las herramientas están mucho más en la creatividad que quieras hacer. Pero ¿cómo que estamos en la parte de edición de video y no me vas a enseñar a editar? No te voy a enseñar a editar en el tema de le picas aquí y le picas acá por una razón. Ya tenemos un curso totalmente gratuito. Está en esta misma plataforma. Está en YouTube, en donde desglosamos completamente Premiere. Te voy a dejar los links aquí abajo, como quiera. Está en esta misma plataforma, los puedes descargar, los puedes ver en tu tablet, en tu celular, lo que sea. Hablo exclusivamente de Adobe Premiere porque es el programa donde yo me siento que ya tengo un poco de experiencia. Y hablamos de absolutamente todo, todo, todo a mega detalle. Entonces, este curso se desarrolló para poderte dar todas las herramientas. Ya tienes todas las herramientas. La parte de edición la tienes en ese curso gratuito que va a estar gratuito ahorita y siempre. Entonces, por eso no te preocupes. Tiene más de dos horas y media de video ese curso. Entonces, si te quieres meter de verdad a la edición, no solo hablamos de las herramientas de Premiere, sino hablamos en general de la edición. Entonces, te va a servir para cualquier programa en donde estés editando. Te van a servir todas las herramientas porque vas a decir, ah, mira, esta herramienta sí la tengo en mi programa. Esta no. Y si estás en Adobe Premiere, muchísimo mejor porque es exclusivamente del programa que hablamos. Entonces, cualquier duda me la vas dejando también por aquí. Y con esto llegamos al final de este curso. Este es el último capítulo, pero no dejes de ver el siguiente porque tengo información importante para ti. Y hasta aquí esta parte pequeñísima del curso creador de contenido de 0 a 100. Por ahí abajo te voy a dejar el link por si quieres ir a echarle un ojo. Si este video te aportó algo, te agradecería mucho que te suscribieras al canal en este momento porque así nos ayudas a poder seguir desarrollando este tipo de contenido. Si tú ya estás suscrito, muchas gracias. Te quiero mucho. Si te gustó el video, dale un like. Si no te gustó el video para nada, dale dos veces al dislike. Dos veces al dislike. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.